Con eso Por un caminito yo te voy a buscar Muy loco se vine, yo un niño te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy loco se vine, yo un niño te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy justo aquí Porque mi época que era solo a mi Una amiga de la comida a mi la pasé Se ha cortado el color desde que te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy loco se vine, yo un niño te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy loco se vine, yo un niño te encontré Si te lo callaras cuando el sol te voy a salir Por un caminito yo te voy a buscar Por un caminito yo te voy a buscar Desde que sea así Buenas mañana, buenas mañana, buenas mañana Muy loco se ve por un caminito Tengo que ver a ti, por un caminito yo te encontré Mi tenexta, mi tenexta, mi tenexta Mi tenexta, mi tenexta, mi tenexta Buenas, buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 el tubo aos Así Tu-oh, 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 tu-oh Tú, tu-oh, hey, hey, tú, tu-oh, hey, hey Tu-oh, tu-oh, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo Así, 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 ¿vengú? ¡Seguro que sí! Al cuarto de la bolsa, al cuarto de la bolsa Adiós la bolsa, adiós la bolsita, adiós la bolsita, adiós la bolsita, adiós la bolsita González, limón y chile, González, limón y chile, González, limón y chile Ahora si vamos a bailar, el pasito perrón culebriando por su buen son Esto dice más o menos así compadre, díselo, díselo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, más abajo, más abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Pasito perrón rorro, pasito de un sonso 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 Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que no quiero ni tocarte Acariciar hasta que ella no pueda Hay que tener que ir a morir contigo Y olvidarte de ella, soy amante Pero no me atrevo A veces quiero ser lo que me pasa Pienso que pasa adentro Somos todos los deseos Somos una célula que explota Y eso no va a parar No, no, no la para No, no, no la para No, no